Graduar profesionales con altas competencias comunicativas resulta uno de los objetivos fundamentales de la Universidad Cubana. Surgen así los centros de idiomas que desde el año 2016 se encargan de preparar a los alumnos en las casas de altos estudios. La Universidad de Cienfuegos cuenta con una sólida experiencia en la implementación de la citada estrategia y constituye un centro de referencia a nivel nacional. Es que contamos con todo lo necesario para implementar la enseñanza atendiendo a las nuevas tendencias en la enseñanza de lengua. Tenemos los laboratorios con todas las condiciones creadas, tenemos un grupo de profesores que mezclan la experiencia y también un poco la juventud. Profesores que tienen un plan de superación permanente porque el centro de idiomas atraviesa de manera transversal la enseñanza del inglés en todas las facultades de la universidad, hablando del pregrado. El centro de idiomas de Cienfuegos destaca también por la labor que realiza en el posgrado, a través de la cual apoya la necesidad de cursos de lenguas en el territorio. Otro de los servicios fundamentales que ofrece es el servicio de posgrado, posgrado no solamente para los profesores universitarios, sino también para las personas de la comunidad. Hoy nos encontramos nosotros pues lanzando un grupo de nuevos posgrados donde no solamente estamos impartiendo el idioma inglés, impartimos también idiomas rusos, idiomas alemán e idiomas franceses. También hemos trabajado con pedidos específicos de la provincia, hemos dado cursos de inglés en la fiscalía provincial, fábrica de cemento. Hoy nos encontramos dando un curso también en la refinería de petróleo, por lo tanto respondemos también, estamos de acuerdo con las demandas que hoy tenga nuestro territorio. La preparación ha sido ardua porque hace mucho tiempo que no enseñábamos ruso, pero tuvimos un tiempo preparatorio, encontramos, tenemos materiales, sobre todo en internet y ya comenzamos el curso. Además de cumplir sus funciones con la Casa de Altos Estudios e Instituciones de la provincia, el centro está autorizado para la aplicación de los exámenes internacionales TOLFEN y actualmente resulta el único lugar del país donde se realizan. De esta forma, el Centro de Idiomas en la Perla del Sur se convierte en reflejo de una universidad que se ajusta a su tiempo y asume la responsabilidad de formar capacidades integrales en el territorio cienfueguero. Ali en Armas Enríquez, Notisur.